¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Patiño, la voz de berraco, de loso candela, de fascinación y de muchos, muchos sonidos más a lo largo de estos, apenas tengo poquitito en este ambiente como locutor, apenas tengo 28 años ya, ya están por cumplirse 28 años en esto y es un honor para mí ser la voz de tantos sonidos y pues de los masters, de los grandes, de los sonidos grandes y también pues de aquellos que están empezando, que le están echando ganas y que me hacen el honor de ser la voz de sus sonidos, de ese esfuerzo que tienen.